Esa patria es grande, se llama Argentina, esa patria es grande, se llama Argentina, pero a Venezuela nunca se le olvida, pero a Venezuela nunca se le olvida. Y la tambora se afinca en Gaita o en Aquinaldo, y desde la tierra Inca también nos llegan los cantos. Espléndida noche, radiante de luz, soy venezolano y vivo en Perú. Aquí está EBTV, trayendo alegría, este es el canal de los venezolanos. Aquí está EBTV, con sus variedades, deseándole a todos felices Navidades. Y en Chile, cuatro y tambor para cantarle a mi patria, y yo gracias le doy a mis chilenos del alma. Chilenos, chilenos, gracias por tu amor, soy de Venezuela, soy de Venezuela, soy de Venezuela, las gracias le doy. Gracias por tu casa, tu hospitalidad, y yo te deseo Feliz Navidad. Gracias por tu casa, tu hospitalidad, y yo te deseo Feliz Navidad. Del centro del continente y con toda mi humildad, quiero desearles a los ticos una Feliz Navidad. Nosotros vivimos aquí en Costa Rica, nosotros vivimos aquí en Costa Rica, que gente más buena es la gente rica. Aquí está EBTV, trayendo alegría, este es el canal de los venezolanos. Aquí está EBTV, con sus variedades, deseándole a todos Feliz Navidades. Unidos por una nación guiada por una estrella. Aquí nos va la canción, a nuestra Colombia bella. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz. Soy venezolano y vivo en Bogotá. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz. Soy venezolano y vivo en Bogotá. Una vez los recibimos con su salero y su gracia. Y hoy nos toca cantarles desde la Madre Patria. Aquí en Madrid, aquí en Madrid, lejos de mi suelo, yo quiero desearte Feliz Año Nuevo. Yo quiero desearte Feliz Año Nuevo. Aquí está EBTV, trayendo alegría, este es el canal de los venezolanos. Aquí está EBTV, con sus variedades, deseándole a todos Feliz Navidad. Y porque estamos unidos en Tierra de Libertad. Con sentimiento profundo, EBTV les desea una Feliz Navidad. A los venezolanos del mundo. ¡Pativi Venezuela! ¡Vamos! ¡Venezolanos del mundo! Yo no olvido a Venezuela, porque donde vaya siempre voy con ella. Mira que mira, yo no olvido a Venezuela, porque donde vaya siempre voy con ella. Me dejó alegría, me dejó tristeza, pero donde vaya siempre voy con ella. Me dejó, me dejó, me dejó muchos recuerdos. ¡Soy de Venezuela!